¿Qué es el Peronismo de Corrientes? Estamos con el doctor Rubén Prulla, ex senador nacional, ex vicegobernador, ex diputado nacional, pero también tiene, aparte de todo esto, ex presente en el peronismo de Corrientes. ¿Expectativa de esta reunión nacional, doctor Prulla? Bueno, con la mejor expectativa, más viniendo de un gobierno que ha resultado de una unidad de todos los sectores a partir justamente de la base fundamental que es el justicialismo y creo que por ello tenemos que revalidar esta situación del Congreso Nacional del peronismo en este caso como para seguir avanzando en lo que se ha logrado realmente en forma magnífica para lograr el triunfo en las anteriores elecciones nacionales, que es lógicamente la revitalización y la mejor unidad de todos los sectores del peronismo y del Partido Justicialista, no solamente acá a nivel nacional, sino en cada una de las provincias argentinas representadas, como en este caso por los Congresales Nacionales, que venimos por cada una de todas las 24 provincias argentinas. Bueno, tal vez sea también una nueva oportunidad de ratificar en este concepto de unidad del peronismo nacional que se refleje eso en corriente para la normalización del partido del distrito allá y lograr el gobierno de la provincia el año próximo. Es el objetivo, en definitiva, compañero Ojeda, porque indiscutiblemente si hay algo que tenemos que revalorizar lo que ha pasado a nivel nacional, es justamente eso lo que tenemos que bajar a corriente, que todos los sectores internos del justicialismo, que nos han permitido en muchas ocasiones llegar a conseguir el objetivo grande que es el gobierno provincial, se dé en esta circunstancia con este ejemplo que nos están dando todos los compañeros del país y con toda la ayuda, lógicamente, que significa desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista regional, que indiscutiblemente con el gobernador de Indufrán, con el gobernador Capitaniz en la zona, en la región, indiscutiblemente tienen una trascendencia que nosotros los correntinos no podemos dejar de lado y darnos cuenta que es la gran oportunidad que tenemos en las próximas elecciones generales del año que viene, en la cual se elige, no solamente gobernador, se elige todo lo que sea poder ejecutivo en todas las más de 70 comunas que tenemos representación en corriente, que tenemos que tener representación en corriente. O sea que yo creo que indiscutiblemente, creo que tenemos que tomar muy en serio esto que está sucediendo en el país y darnos cuenta que no podemos seguir sectorizando, no podemos seguir dividiendo, no podemos seguir no dialogando entre todos los sectores internos, entre todos los compañeros, entre todas las compañeras del justicialismo, para que realmente en corrientes demostremos que hay peronismo y que no hemos llegado nunca al éxito en estos últimos años, justamente por esa desunión, ese egoísmo de muchos sectores por cuestiones que no hacen a lo que el pueblo correntino está esperando. Muchas gracias, doctor Fruyo. Gracias a ustedes.